¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Battle Flare o Flare. Battle Flare. Vamos a darle Change Player. A ver, acá puedo elegir un player diferente. Cada uno tiene skills distintos. Solo son tres. Vamos a elegir... Ah, mira. Assassin, Knight, Arker, Mage, Fighter, Berserker. Sí, son varios, eh. Vale, voy a elegir... Knight, sí, caballero me parece bien. Fighter, Arquero, Knight, ajá. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a dejarlo color cartón. ¿Qué tanto se...? ¡Oh! Así, así. Así mero. Este, color mode, Center. Ah, le da siguiente. El pelo. Vamos a ponerle pelo de niña. Ah, ese está chido, ¿no? Pelo de víboras. Pelo de víboras, está bueno. La espada azul. A ver. Oh, la espada negra se perra, ¿no? Ajá. El escudo, ¿qué es esto? Si el escudo lo ponemos blanco. Las greñas. Aquí les voy a tunear las greñas. Así mero. Ah, dejé mi héroe bien feo. Ah, eso me quedó sordo, bro. Venga, 3, 2, 1, ataque. ¡Fight! Ok, me cubro. Ataco. ¿Cabó ya tan fácil? ¡Oh! ¡Perfect! Me vi. Venga, venga, venga. ¡Fight! Tengo soporte para mando, pero no sé hasta qué punto. Me parece que completo. ¡Ah! ¡Completo! Tengo full soporte para mando. ¿Este es como un boss o qué es? No estoy seguro. Pum, 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 pum. Puedo doble saltar. Puedo super tirar hostias. ¡Ah! Me eliminó. ¡Ah! Tenía 4.900 puntos ese perro. 49.900 puntos. Pues, ¿cómo le voy a ganar? Imposible. Multiplayer. Find opponent. ¡Ah! Vale. Friend list. ¡Oh! Tiene multijugador con amigos. Infinite mod. Que vamos a testear. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Sabandija! ¡Quieto, sabandija! ¿Cómo me cubro? ¿Cómo riatas me cubro? Eso, eso. Ah, ya vi con cuál me cubro. Con este me cubro. Dale, dale, dale al perro. Dale al perro. Tómala, tómala. Zúmbalo, zúmbatelo, zúmbatelo. Bájalo, bájalo. ¡Ah! ¡Qué yo! Vale, yo solo tengo... Yo tengo un poquito puntos de vida. Con razón ahorita el de 39.000. ¿Sabes qué? Pues me iba a hacer caca. O sea, era obvio que me iba a ganar. ¡Eh! ¡Baboso! Cálmate, cálmate. ¿Qué te crees? Pum, espadazos. El super espadazo. ¿Con cuál botón salto? ¿Con cuál botón salto? ¿Con cuál maldito botón salto? Ah, ya vi con cuál salto. Esta es la super técnica. Vale, sí tiene soporte para mando, pero los botones están medio extraños. Entonces mejor me la voy a rifar así sin mando. Cúbrete, 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 chicharrón. Cúbrete. Eso, eso. Túmbalo. Túndelo, túndelo. Túndelo. Eso, eso, eso. Túndelo, túndelo. Un super espadazo. Eso, eso, eso. ¿Qué yo? Ah, no, fue que yo. Ah, sí, ahí está. Cabo. Me la rifé, me la rifé. Ya voy a salir de esta modalidad. Vamos a volver al modo niveles. ¿Qué se puede hacer acá? Inventario. Ay. Gems, chest. Puedo comprar cofres. Skill tree. No tengo puntos de mejoras. Cristales. Shop. Change player. A ver, voy a change player. Está bien mi caballero, pero... Bueno, pues ya, hombre. Con el caballero, vamos. Ese es el primer enemigo. Tres, dos, uno. Go. Dale con Toño, dale con Toño de Valdez, mi bro. Zúmbatelo, zúmbatelo. Zúmbatelo, un super espadazo. Nah, ese estuvo muy fácil, eh. Casi pudiera decir regalado. No le di siguiente nivel, qué menso. Dos estrellas, no conseguí tres estrellas. No puede ser. Venga, siguiente batalla. Tres, dos, uno. Fight. Eh, baboso, cálmate. Cálmate, hacker. Ahí está, baboso, baboso. Tómala, baboso. Tómala, baboso. Venga, venga. Dale, 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 dale. Eso. No, concha. La re concha de la lora. Que yo. Me la rifé, bro. Siguiente nivel. Venga, cerramos acá. Oh, este es potente. Tiene 400 puntos de vida. 460 no es nada para mí, bro. Dale, dale, dale. Con esto vamos a juntar. Cubre, cubre, cubre. Ay, coño. Ya sé cuándo va a atacar. Cuando haga cuacuá. Eh, pero si me estaba cubriendo cuando hizo cuacuá. No manchen. Cúbrete, cúbrete, bro. Eh, si me estoy cubriendo. Le quedan 172 puntos de vida. Ya mejor voy a saltar. No manchen, pero salté. Sáltalo, sáltalo, el perro. Sáltalo, sáltalo. Concha de tu, la re concha de tu hermana. Nunca me pude cubrir. Pues bueno, amigos, yo por acá dejo esto. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chidowan la vimos. Balichorizo. No puedo comprar mejoras. Aún no puedo. Skill tree, nada. Ah, sí, pude comprar una mejora. Eso. Ya, eso ya no completo. Vale, ¿será que hace la diferencia cuando vuelva al... Settings? ¿Qué hay aquí? Oh. Vamos a entrar otra vez con este toro. A ver si hay diferencia ahora que compré mejoras. Es más, vamos a jugarle con... Una super espada. Que al cabo ya nunca voy a volver a jugar esto. Ahorita se defiende el perro, maldito este. Nah, pero sí es bien diferente. Ahora sí lo voy a pulir al perro. Lo que sí nunca voy a saber es cómo cubrirme. O sea, yo le pico al de cubrirme, pero pues nomás no me cubro. Nah, fácil.